Cuando tienen ustedes el sistema x1 más x2 igual 4 y x1 más x2 igual 0 Aquí van a tener la matriz aumentada 1, 1, 4, 1, 1, 0 Esta es la matriz aumentada del sistema Para tratar de resolverlo busquemos la forma echelon de la matriz Utilizando operaciones elementales Entonces tenemos el pivot 1, entonces no tocamos por ahora la primera fila Y en cambio vamos nosotros a la segunda fila sumarle la primera con signo cambiado Entonces fíjense, cambiamos el signo, aquí se nos hace un 0 Aquí se nos hace otro 0 y aquí se nos hace menos 4 Que no es el mismo caso que el anterior cuando teníamos 0, 0, 0 Ocurre que ahora tenemos el sistema x1 más x2 igual 4 Y 0x1 más 0x2 igual menos 4 ¿Tiene sentido esto? No tiene sentido, ¿verdad? Porque estaríamos diciendo que 0 es igual a 4 Entonces cuando ustedes tengan una situación como esta Les está diciendo que se enfrentan a un conjunto, a un sistema lineal Cuyo conjunto solución es el conjunto vacío Es decir, en este caso AP de x1, x2 es el conjunto vacío O lo que es lo mismo, el sistema es un sistema inconsistente El sistema es un sistema inconsistente Ok Me queda bastante O sea, hoy día no calculo